Vamos con Nicanor Santilli Pasos. Terminó tercero el sprint del Top Race Series. Buena carrera, tuvo de todo y sigue teniendo de todo, Nicanor. Felicitaciones, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Sí, fue una linda carrera. La verdad que hubo un accidente muy fuerte en la largada. Espero que hayan estado todos bien y no hayan salido ninguno lastimado. Después de ese momento, nada, nos quedamos con la tercera posición. ¿Cómo zafaste ahí, perdón, que te interrumpa? ¿Cómo zafaste del incidente? No, paré el auto a cero una vez que vi que Farfala se estaba pasando en el frenaje. Paré el auto a cero y esperé a que todo se, por así decirlo, que se corra todo. Y ya después pasé por el medio y me quedé con la tercera posición. De ahí, una vez que sigue el relanzamiento, intento pelear con Tiki por la segunda posición. Y una vez que vi que ya no podía, me mantuve detrás de él en la última vuelta. Y intentamos cerrar un sprint muy bueno, ya que largamos de la décima posición. Llegamos tercero y mañana largamos segundos en la final. Así que nada, muy contento, buena sumatoria de puntos y esperemos mañana cerrarlo de la mejor manera. Como decís, falta mañana cerrar la final del domingo, pero viene siendo bueno el fin de semana en cuanto a eso, a cosecha de puntos. Sí, 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 la verdad que pensar que venimos de Concordia y de, ¿la anterior fecha? 9 de julio. Y de 9 de julio que no sumamos muchos puntos, tuve muchos accidentes, muchos errores míos. La verdad que redondear un fin de semana de esta manera con buena clasificación, buen sprint y esperemos mañana una buena final es lo que veníamos a buscar, ¿no? Lo mejor para mañana y felicitaciones por lo de hoy, Nicanor. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Nicanor Santilli, Pasos.